Desde Resumen Latinoamericano y todos los que hacemos esta plataforma comunicacional vaya un saludo muy afectuoso y fraternal para los compañeros de Cartago TV y sobre todo para Pablo Fernández porque realmente cumplir 10 años con un proyecto alternativo de prensa realmente desde abajo y a la izquierda y a la vez hacerlo en un medio televisivo que ya sabemos toda la fuerza y toda la importancia que eso tiene realmente es muy gratificante para todos y todas por eso nos instamos a seguir en este camino y a generar mucha más información como lo han hecho todo este último tiempo para que los de abajo y también los del medio estén cada vez más consustanciados con lo que ocurre en nuestro país y en toda la patria grande Un abrazo grande